Entre mañana y el sábado esperan contener el incendio forestal que afecta a una zona boscosa en Tierra del Fuego. Esto implica evitar que las llamas sigan avanzando para concentrar los esfuerzos en extinguir el fuego. Hasta ahora van 162 hectáreas afectadas. Se trata de un incendio complejo, está en un sector con mucho combustible forestal, mucho combustible dispuesto a arder, combustible pesado, bosque nativo, bosque adulto, árboles de gran envergadura, abundante combustible forestal en el suelo del bosque, también combustible seco, lo que genere una alta intensidad calórica y también resistencia al control del fuego, con alto riesgo también para el personal por desplome permanente de árboles. Las autoridades se están coordinando para proveer a los brigadistas con todas las herramientas y recursos para controlar el incendio. En terreno trabajan brigadistas de CONAF y del Ejército, bomberos de Porvenir, personal de la empresa forestal Rusfin y de la municipalidad de Timauquel. Las condiciones meteorológicas ahora son más favorables para el control. Tenemos un monitoreo permanente también con la Dirección Meteorológica de Chile sobre las condiciones meteorológicas para las próximas horas y próximos días. Hay todo un servicio, todo un sistema que está trabajando coordinadamente y a disposición del mando técnico CONAF para el control y futura extinción de este complejo incendio con difícil acceso, lejano a la comuna capital regional de Punta Arena. En el lugar vuela el helicóptero contra incendios que está basado en las Torres del Paine y se espera sumar otra aeronave. El fuego comenzó en terrenos de una empresa forestal, Rusfin, y está a un kilómetro del Parque Karukinka. Aún se investiga el origen de esta emergencia. Esta tarde la ONEM informó que se declaró alerta roja por el incendio forestal en Timauquel. Esto significa que se podrán movilizar más recursos en apoyo adicional a lo que ya desplegó CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres. Se busca de esta manera actuar para controlar la situación dada la extensión y la gravedad del evento.